Música As Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía Música Bienvenidos queridos amigos televidentes a este programa que es un programa verdaderamente especial si bien a lo largo del año nosotros hemos entrevistado a diferentes cultores de la literatura que puede ser la poesía o la novela, etcétera, pero ahora vamos a referirnos a un festival, un festival que se ha vuelto ya un símbolo en la ciudad de Quito y en diversas ciudades del país, se trata de este festival de poesía en el paralelo cero un seminario, una capacitación pero un compartir también de poetas de diversos lugares del mundo y tenemos aquí la suerte de contar con su mentalizador con su creador, con quien le ha dedicado energías, esfuerzos, sus trabajos a sacar adelante este esfuerzo se trata de Javier Oquendo a quien le damos la más cordial bienvenida Javier a este programa y empezamos preguntándote de dónde nace la idea de hacer este festival en la mitad del mundo en el paralelo cero gracias Rosalía bueno, fíjate paralelo cero inicia en el año 2009 como una suerte de gratuidad porque una amiga quería que traigamos a un novelista muy importante y le dije que es mucho más difícil ese tipo de escritores que tienen unas agendas apretadas y difíciles y le dije por casualidad traigamos a los poetas que son un poco más fáciles son más asequibles al menos algunos y entonces se inicia así se inicia con 5 poetas internacionales y 15 poetas nacionales a partir de allí ya la Casa de la Cultura nos apoyó y comenzamos a crear la idea de lo itinerante que era viajar con los poetas por diversas ciudades hasta conseguir que en los últimos 5 y con este el sexto año tengamos casi 120 poetas nacionales y 50 poetas internacionales o sea una lista realmente importante sí y de dónde vienen los poetas son generalmente de habla hispana supongo por la cercanía que pueden mantener con los auditorios efectivamente hemos tenido prácticamente todos los poetas son de América si bien es cierto de América y España o de otros países pero que son hispanohablantes el caso de de italianos o de o inclusive una cefardita una poeta de Israel que hablaba cefardí es decir que es tan parecido al español claro el español antiguo entonces claro la idea sería como consolidar con lenguas latinas tal vez el portugués trajimos a un poeta de Brasil también nos gustaría tener un poeta rumano por ejemplo y en general es claro el acercamiento es a través de nuestra propia lengua al menos por el momento luego podríamos ver posibilidades ahora aparte de ser itinerante ya nos vas a contar en qué ciudades se están presentando porque precisamente estamos en estos días en las celebraciones y ¿qué otra característica distintiva la tienes? yo me atrevería a pensar que el nombre esto de paralelo cero también es importante bueno sí porque es un punto subyugante del mundo como nos yo siempre digo que a los quitucaras nos impusieron ese ese nombre claro que fue de la misión geodésica exactamente pero entonces yo siempre digo que por algo será también claro es el único país que se llama así aparte de Guinea Ecuatorial que de alguna forma recuerda el paso de la línea pero Ecuador Ecuador somos nosotros y eso tiene una situación un poco subyugante primero que cae el sol efectivamente cae perpendicularmente o sea aquí no hay no hay chistes con el sol y entonces la idea del reconocimiento del Ecuador como nación me parece bien interesante porque yo creo que siempre hemos trabajado para adentro nosotros no hemos trabajado hacia afuera ya entonces todo lo que lo que lleve a traer a gente de afuera para que nos conozca en nuestra especie de de tacita ¿no? de encierro de encierro es muy importante y yo creo que estamos viviendo buenos momentos para la lírica para la lírica hacia afuera ya porque hay gente que piensa que la poesía no vende poca gente compra libros de poesía tal vez en algún momento de su vida cuando están enamorados o ya de autores tan consagrados como Neruda por ejemplo ¿no? pero ¿qué pasa con los libros de poesía ecuatoriana? ¿se están vendiendo? ¿hay interés la gente que concurre a los eventos es gente que está cautivada por la poesía ¿cómo ves la reacción? nosotros tenemos paralelamente al encuentro una especie de feria de libros de poesía ¿no? sobre todo con todos los participantes y libros del editorial yo tengo un sello editorial en donde manejo sobre todo libros de poesía y ha habido un crecimiento porque yo pienso que la poesía también tuvo una situación triste que era mal editada ¿no? porque claro se dedicaba más a la edición de novelas porque sabían o a la de cuentos que eso tiene un mercado exacto pero la poesía debe de ser atractiva muy cuidadosamente editada ahora se está hablando mucho de los libros álbum de los libros objeto creo que por allí podría ir bastante el rescate de este género es como la comida como el postre debe de estar muy bonito y yo sí creo que se puede dar la apertura hacia una lectura no masiva pero al menos mucho más masiva que antes ¿cómo va la asistencia de la gente a los eventos que ustedes organizan? ¿y dónde va más gente? porque cuéntanos en qué ciudades se están presentando los poetas bueno hemos tenido varios tipos de público el público estudiantil ustedes van a los colegios vamos a los colegios y también han habido sitios en donde los muchachos llegan a los auditorios caso Universidad Central algunos cantones hemos ido a Tambillo por ejemplo que recibieron los colegios fue un acto muy bonito precioso en Esmeraldas también nos reciben los colegios en una mañana y hemos ido a los colegios de ahí tenemos el público universitario que es muy importante y de ahí tenemos el público en general o sea el amante de la poesía y hemos tenido muy buena convocatoria ustedes están terminando este festival en Esmeraldas ¿no? en Esmeraldas ¿lo van a hacer en la playa? lo vamos a hacer en la playa el sábado en la mañana y lo vamos a hacer en la Plaza Central de Esmeraldas es decir al aire libre entonces la gente que quiera el transeúnte que pasa pero también los que van especialmente para y me parece tan lindo pues no esto de hacerlo en la playa en una plaza central es muy linda la idea la verdad es que se fue formando ese público también el público esmeraldeño es un público que gusta mucho de la oralidad claro las famosas décimas en algún momento hablábamos y poetas importantes que ha tenido Esmeraldas bueno este año vamos a homenajear a Antonio Preciado claro y que nos parece un poeta fundamental extraordinario así es ahora cómo ir involucrando a otros públicos cómo sienten ustedes que va a ir evolucionando este certamen este festival nosotros nos sentimos encantados de que tengamos ya una especie de público fiel ya que está esperando en Quito y en Otavalo por ejemplo Otavalo ha sido una ciudad muy interesante receptiva porque hemos visto la evolución casi casi estadística la primera vez que fueron cómo fue un público pequeño disperso y ahora se ha constituido como un público bien concreto o sea ya llegan los poetas y tienen curiosidad de ver quién llega porque cada año tiene novedades cuéntanos de esta selección cómo hacen la selección de quienes participan bueno la cuestión de los internacionales es muy importante vamos poniendo una suerte de banco de escritores que hemos encontrado reconocido o recomendado por los mismos poetas y vamos haciendo una especie de selección partiendo del género de la generación de donde vienen también me imagino los países y obviamente de los países para balancear un poco hasta ahora en estas seis ediciones del evento ¿de cuántos países han tenido? 17 países de América Latina o sea prácticamente la mayoría de países nos falta algo de Centroamérica tal vez de las Guyanas que es un poco más difícil creo que muy pocos países en Puerto Rico nos falta que sí hemos querido traer pero de ahí prácticamente han llegado a todos los países de América de Italia de España lo mencionaste de Israel también y entonces hacen también un balance de género vienen muchas mujeres participan más mujeres o participan más varones este año por ejemplo participaron más mujeres ecuatorianas 12 frente a 9 varones yo creo que la poesía que escribe las mujeres están en un pedestal muy alto en la actualidad hay mucha buena poesía femenina ¿recuerdas alguna anécdota o algún incidente especial que se haya producido con la presentación del público de alguno de los poetas que han venido por aquí alguna cosa que se salió del libreto diríamos así pero que enriqueció muchísimo una cosa muy bella fue la que pasó el año pasado cuando vino el poeta Juan Gelman el premio Solantes yo soñaba yo tenía un sueño porque le entregamos un premio a Gelman una especie de reconocimiento que se llamó poeta de dos hemisferios y mi sueño era que él vaya a la mitad del mundo y ponga los dos pies en la famosa línea porque era de los dos hemisferios me parecía muy difícil y lo interesante fue que parece que él entendió mi mensaje sin que yo le diga nada y me dijo vamos a la mitad del mundo quiero poner los pies en la línea imaginaria eso fue una cosa maravillosa la figura de Gelman en el Ecuador fue muy importante muy y fue seguramente uno de los últimos homenajes que él recibe efectivamente fue el último país que visitó claro porque él falleció y fue a poco tiempo de recibir a principio del 2014 claro que sí que se viene futuro el próximo año habrá un festival también de Paralelo Cero debo confesar que yo siempre salgo muy cansado y digo creo que voy a hacer cada dos años cada tres años pero la semana siguiente ya comienza a ser la lista es como una situación automática es un vicio es un vicio efectivamente bueno nosotros esperamos que este vicio se mantenga durante mucho tiempo queremos agradecerle a Javier que nos ha contado este sueño que se pudo hacer realidad y ya va por la sexta edición del festival de poesía en la mitad del mundo del Paralelo Cero y vamos a tener a continuación a algunos de los importantes poetas que Javier y su grupo han seleccionado y que han deleitado a los auditorios ecuatorianos gracias Javier y con ustedes estamos luego de una pausa confianzas se sienta a la mesa y escribe con este poema no tomarás el poder dice con estos versos no harás la revolución dice ni con miles de versos harás la revolución dice y más esos versos no han de servirle para que peones maestros hacheros vivan mejor coman mejor o el mismo coma viva mejor ni para enamorar a una le servirán no ganará plata con ellos no entrará al cine gratis con ellos no le darán ropa por ellos no conseguirá tabaco vino por ellos ni papagayos ni bufanda ni barcos ni toros ni paraguas conseguirá por ellos si por ellos fuera la lluvia lo mojará no alcanzará perdón o gracia por ellos con este poema no tomarás el poder dice con estos versos no harás la revolución dice ni con miles de versos harás la revolución dice se sienta a la mesa y escribe aplausos que se sienta a la mesa